Estamos en la línea con Milagro Salazar, congresista de Fuerza Popular. Congresista, buenos días. Buenos días, Nicolás. Ayer ha llamado la atención, congresista, el hecho de que en la discusión, donde es entendible, y bueno, y todo el mundo tiene derecho a tener un punto de vista, ciertas expresiones que la congresista Paloma Nocea ha considerado, digamos que no corresponden a lo que debería ser la postura de las mujeres frente a una denuncia como esta de acoso sexual. Ella considera que tanto usted como la congresista Letona han pretendido justificar las actitudes del congresista López Vilela. Eso no es correcto, Nicolás. Sí, acá estamos, lo escuchamos. Sí, eso no es correcto. Lo que nosotros hacemos, nuestras decisiones en la Comisión de Ética, no tiene que ver si es un hombre o una mujer el cual tiene una denuncia. Aquí lo que nosotros como comisión tenemos que analizar los hechos, las evidencias, en relación a los descargos de ambas partes. Este es un tema delicado, como nosotros lo dijimos, porque es un tema muy sensible, y justo hemos pasado por un tema del congresista Moisés Malani hace poco. Entonces, yo entiendo esa situación. Y también entendemos la presión de los medios, la coyuntura política, y esa presión trae pues esas situaciones. ¿Pero por qué presión de los medios? O sea, una congresista que denuncia que ha sido objeto de una especie de masaje que ella no autorizó, que ella no permitió, ella no tiene ninguna confianza de ninguna naturaleza. El mismo congresista ha aceptado, López Vilela, que esto ocurrió, ¿no es cierto? Y que según él, ella ha malinterpretado, porque él es cariñoso, pues algún congresista ayer ha dicho que los piuranos son así, cosa que debe haber ofendido mucho a los piuranos. O sea, está claro lo que ha ocurrido, ¿no? No, el congresista López Vilela, o sea, para opinar, en el informe, el congresista López Vilela no ha reconocido esta situación. Lo que el congresista López Vilela ha dicho, que ha hecho un saludo, que de repente le incomodó a la congresista Paloma Noceda, que él, si fuera así el caso, él pide disculpas, la congresista Paloma en su momento, conversó con el congresista Lucho López, perdón, con el congresista Lucho Galarreta, él habló con el congresista López y zanjó esa situación. A la congresista Gladys Andrade le hizo un comentario que habían varios congresistas, no dijo uno, sino varios congresistas, que se sentía incómoda por el saludo. Ella le preguntó quiénes, ella dijo que no, que ya estaba todo resuelto y quedó ahí. Y luego viene la parte coyuntural que se vio y ella lo ha manifestado. Entonces nosotros hemos reconocido ayer que ella se ha sentido incómoda por un saludo y en todo el discurso que ha dado, y cuando ha hablado con Lucho Galarreta, cuando le hizo el comentario a Gladys Andrade y también su personal que trabaja con ella, ellos han hablado de un saludo incómodo. Congresista Salazar. Entonces en función... Buenos días, soy Giovanna Díaz. Congresista, ¿qué es un saludo incómodo? ¿Qué es un saludo incómodo? Yo no comprendo bien a qué se refiere. ¿Fue un masaje o no fue un masaje? Bueno, eso es lo que ella ha manifestado en su declaración y cuando ha estado en la Comisión de Ética. Entonces nosotros lo que hemos pedido es una proporcionalidad porque en la Comisión de Ética está hasta un llamado de atención hasta una suspensión de 120 días. Pero, congresista, cuando una va caminando por la calle y alguien le grita algo, nos están saludando de manera incómoda porque no nos tienen que decir nada. Ese es un saludo incómodo y está catalogado como acoso en la calle. Entonces, ¿un saludo incómodo también dentro del Congreso no es catalogado como acoso para usted? Yo no puedo ver otros ejemplos posteriores. Ni ejemplos en la calle. Nosotros lo que tenemos que limitarnos como Comisión de Ética es en el caso particular. Eso es nuestra actuación que nosotros tenemos que realizar. Claro, pero, congresista, ¿por qué no se pone usted en los zapatos de paloma? No sé, imagínese que usted está sentada, se acerca un congresista que no es su amigo con el que usted no tiene ningún tipo de relación de confianza, se acerca por atrás y le dice milagritos si le empieza a agarrar el cuello y la espalda. Usted se para, congresista, y le da un sopapo de vuelta a esta persona. Paloma no se hace, quedó en shock después de lo que ocurrió porque no entendía qué es lo que estaba pasando como ella lo ha relatado. O sea, ¿qué haría usted si se ve en una situación similar? Bueno, yo no me voy a poner en este caso. Cada uno tiene su forma de reaccionar. Nosotros hemos saludado que ella haya hecho la denuncia. Lo que nosotros estamos hablando es en la situación de la proporcionalidad. En eso nosotros estamos basándonos. No en que no se haya dado esa situación. Nosotros hemos entendido y todos lo han respaldado. Lo que nosotros vemos aquí es que esto es político. Pues la comisión de ética es político porque no por ella, sino porque hoy hay otros congresistas que aprovechan esta situación para utilizarlo y supuestamente defenderla o apoyarla y están buscando un relito político. Inclusive, también la congresista Paloma Noceda y otros congresistas están hablando que el congresista Luis López tiene que dejar la comisión de fiscalización. Él no puede ser el presidente. Tiene que dejarlo. O sea, no se basa en apoyar esta situación, sino que se están direccionando a la comisión de fiscalización porque justo el congresista Luis López ha aprobado la comisión. No él, sino la comisión, donde hay varios integrantes, que se realiza una investigación al señor Martín Vizcarra por la relación que él tiene o las compañías que comprenden con IRSA y que han licitado con Odebre. y en esa situación están tratando de justificar esta situación. Pero ese tema no tiene por qué contraponerse. Es decir, el juicio que se da sobre comportamiento y las sanciones que pueda merecer el congresista Luis López Vilela no tiene por qué impedir que se investigue lo de Conirsa y lo de Martín Vizcarra. Porque eso... Es más así, pues, Nicolás. Tú sabes mucho cuál es la presión política que hay en esta situación. Y yo ayer, si ustedes miran el video de la sesión, yo he dicho, hay varios colegas que ayer han votado a favor de este informe que no estaban de acuerdo con la sanción. Sino que simplemente por la presión, porque van a salir en los periódicos, por la presión. Entonces, no han querido simplemente hacer un mejor análisis de esta situación. Bueno, congresista, como yo lo dije, la conciencia de cada uno, la conciencia de cada uno les jugará si verdaderamente estuvieron convencidos o no. Nadie está negando lo que ha realizado la manutención. Está clara su posición. La proporcionalidad tiene que analizar. Está clara su posición y la de su bancada. Muchísimas gracias por la comunicación y nos vamos a una pausa, Nicolás. Así es.